Este es un triunfo de Colombia, esto es algo que se venía gestando de tiempo atrás. Quiero destacar la labor del embajador Colin Martin Reynolds de Reino Unido en Colombia, los embajadores de Colombia en el Reino Unido, Ardila y Gómez, un respaldo de Boris Johnson y el actual primer ministro Liz Truss. Y creo que hoy nuestro país puede celebrar que tenemos esta nueva gran determinación en la política exterior por parte del Reino Unido hacia nosotros, en virtud del Tratado de Libre Comercio post-Brexit que firmó Colombia con el Reino Unido. Así que esta es una victoria de todo el pueblo colombiano. ¿Y suya, de su gobierno también? Pues me siento muy contento como presidente de haber trabajado mucho por esta medida, por esta política, de haber podido solicitársela al primer ministro Boris Johnson, de haber podido trabajarla con las autoridades diplomáticas. Se nos avisó en el mes de agosto que esto ocurriría en unas semanas, que no lo pudimos hacer antes porque estaban en la transición de gobierno en el Reino Unido, pero hoy hay un motivo de felicidad, y es que los colombianos pueden ir al Reino Unido sin visa de turista. Gracias, señor. Dios le pate.